de nada, depende de nosotros. La historia nos empuja, porque la historia viene a través de la historia, de la guerra, y se planta aquí en medio, ¿no? Es como una especie de flujo de la historia, de la idea, como planteaba Hegel, ¿no? Como la historia fluje, y de repente se matarizan nosotros, y realmente tenemos que desearlo muy fuerte, en una fecha mágica. Si la fecha no funciona, no os preocupéis, buscamos otra. Esto no falla nunca, ¿no? No os preocupéis como la... Porque hay, yo de hecho tiempo, una especie de secta milenarista, que proponía, pues que en una fecha mágica iba a venir una nave extraterrestre a buscarlos. Y no pasó nada ese día. ¿Qué hicieron? Dijeron a la gente, no, os hemos engañado. No. Dijeron, hemos rezado tan fuerte que no han venido los extraterrestres. Hemos salvado el mundo. Y entonces esa secta se hizo más grande todavía. O sea, en vez de conocer sus propios errores, pues la secta se iba haciendo más grande, ¿no? A través de sus propios errores, proponiendo una fecha que nunca llegaba, pero no pasa nada, porque como hemos rezado tan fuerte, la próxima será la verdad. Entonces, claro, desde mi punto de vista, yo creo que si los estados no tienen herramientas suficientes para hacer frente a estos problemas de la globalización, en vez de prometer fechas mágicas o desconexiones de la humanidad, como, por ejemplo, los carlistas en su momento, pues querían parar la revolución industrial volviendo a socialismo, que es una gran idea, fantástica, pero entonces no tuvo gran éxito. Entonces, pues, yo propongo que los estados, en vez de volver a cerrar sonteras y muros, que lo que pueden hacer es unirse, compartir estructuras, por ejemplo, la Unión Europea, que es una idea buena, pero falta desarrollarse, tener, por ejemplo, haciendas únicas, compartir eurobonos, compartir estructuras federales que permitan redistribuir la riqueza, hacer normas para que el capitalismo no sea tan salvaje, para que la globalización, pues pueda ser sometida a un control democrático, no sé, ideas muy locas, ¿no? Y entonces, pues, podría ser de una forma, pues, regular un poco la globalización para que los flujos migratorios no fueran, en plan, saber quién salta la valla, sino que pudieran ser de una forma más regulada, ¿no? Y entonces, de esta forma, pues, podría redistribuir un poco la riqueza, el capital, plantear alternativos para gobernar el medio ambiente, ¿no? Porque, claro, si tú, desde tu comarca, intentas parar la contaminación, pues, igual, la contaminación pasa de ti, ¿no? Porque no para el muro, la tormenta pasa del arroz, ¿no? Entonces, claro, es un poco difícil. Y, bueno, pues, eso vendría a ser la idea. Entonces, el federalismo como una alternativa de que yo renuncio a mi soberanía, porque igual, mira, resulta que mi ayuntamiento no puede seguir todos los problemas del mundo, tenemos que juntarnos unos cuantos para poderlo decidir entre todos, y si todos tenemos nuestra soberanía, creamos estructuras globales, federales, podemos gobernar la globalización desde estructuras macroestratales, y no cada uno desde su comarquita, desde su terruñito, a ver, haciendo ver que somos Coreas del Norte independientes, que intentamos gobernar el mundo, y no. Gracias. Gracias.